Dejamos atrás una campaña electoral dura y con muchos temas sobre la mesa, sin embargo, las infraestructuras y por extensión el tren, parecen quedar fuera de debates, mítines y entrevistas, así que vamos a repasar lo que proponen los cuatro grandes partidos nacionales en materia ferroviaria en sus programas electorales. Vamos a ir de más a menos en el actual número de escaños en el Congreso, comenzando por tanto por el PSOE, que dejará atrás cuatro años en el gobierno donde a pesar del frenazo por el COVID han avanzado en muchos frentes ferroviarios, de alta velocidad y convencional y donde a pesar de faltar mucho por hacer, parece haberse tomado muy en serio el tren y el transporte público en su programa electoral, siendo el más extenso con diferencia de los cuatro grandes partidos sobre este medio de transporte en concreto y detallando propuestas como que el protagonista de la movilidad diaria debe ser en el transporte público, donde destacan un nuevo fondo estatal para contribución a la movilidad sostenible, priorizando inversiones eficientes en la red local y autonómica de autobús, metro, metro ligero, ferrocarril o tranvía, asegurando aspirar a ampliar los servicios ferroviarios de proximidad a partir de la experiencia de las iniciativas piloto desplegadas en el 2023, poniendo énfasis en hacer gratuito el transporte público urbano hasta los 24 años. También destacan un apartado en cercanías y rudalías. Aseguran comprometerse a mejorar la inversión en la red convencional y aumentar las inversiones para la mejora en la infraestructura y los servicios de cercanías. Estudiarán la recuperación de los trenes nocturnos internacionales, siguiendo los pasos de otros países europeos en colaboración con Portugal. También mejorar y modernizar las redes de cercanías, acelerando los planes de cercanías que ya están en ejecución con un gran ritmo inversor, con nuevas líneas y estaciones accesibles, y con una renovación integral de las instalaciones y del parque móvil ferroviario. Aseguran que aumentarán el número de trenes que prestarán los servicios ferroviarios declarados como obligaciones de servicio público y de manera especial en cercanías o rudalías, de manera que se reduzcan las incidencias por fallos en el material rodante, muy frecuentes últimamente en las grandes redes. En cuanto a alta velocidad, el PSOE destaca que se seguirá desarrollando la red de alta velocidad para que llegue a Asturias en este mismo año y a Almería en 2026. Los trabajos en la conexión de Extremadura y en los diferentes corredores que conectan Navarra, La Rioja o Cantabria, así como en la Y Vasca. Otro objetivo del partido que lidera Pedro Sánchez en la próxima legislatura será acabar el bypass de Olmedo, que permitirá una mejor conexión entre las líneas de alta velocidad del norte. Aseguran que seguirán con el proceso de apertura a diferentes operadores ferroviarios y que lo extenderán a todos los corredores para que todas las personas dispongan de más servicios y más baratos. También quieren ampliar el sistema de billetes intermodales que ya se ha implantado como experiencia piloto en el tramo Soria-Karatayud para que todas las capitales de provincia y principales poblaciones puedan acceder de manera intermodal a la red de alta velocidad a un precio asequible y con un tiempo de viaje competitivo. También destacan que continuarán con la ejecución de los dos grandes corredores europeos, el Atlántico y el Mediterráneo, bajo el objetivo marcado por la Unión Europea de completar la red básica en el 2030, apostillando que probablemente lo conseguirán adelantar. También se destaca desde el PSOE la inversión en el tren de mercancías, con el objetivo de que en el año 2030 el transporte de este tipo por ferrocarril represente el 10% del total frente al 4% actual. Para ello se impulsarán las actuaciones que permitan el establecimiento de autopistas ferroviarias, de manera que mediante la colaboración entre el transporte por carretera y el transporte ferroviario de mercancías, se pueden establecer soluciones logísticas eficientes y descarbonizadoras. También destacan que se continuará con el estudio de la reapertura directa del tramo Madrid-Burgos de vía convencional para su aprovechamiento para el tráfico de mercancías e incluso la adecuación de la antigua Ruta de la Plata. Como veis, un párrafo muy extenso, aunque eso sí, como suele ocurrir en campaña electoral, quizá demasiado generalizado. Aunque, como vais a comprobar, mucho más detallado que el resto de partidos. Pasamos al Partido Popular con Núñez y Vijo a la cabeza, el favorito en todas las encuestas para formar gobierno, en el que no se detallan tantas actuaciones en el ferrocarril ofreciendo un programa muy general, asegurando textualmente que seguiremos impulsando el desarrollo de los corredores ferroviarios, Mediterráneo, Atlántico y Central, cuya importancia resulta estratégica en el desarrollo y la conectividad de nuestro país. Nos comprometemos, dicen en el PP, a impulsar la modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias, clave, de forma especial, la conexión con Extremadura. Apoyaremos todas las actuaciones en territorio español recogidas en la red transeuropea de transporte, tras su revisión reciente por el Parlamento Europeo. Pasamos a sumar el nuevo partido que toma el relevo de Podemos y que, aunque no se moja tanto como el PSOE, sí que se atreve a comprometer medidas muy controvertidas, como la limitación de vuelos domésticos, potenciar los trenes nocturnos, ahora desaparecidos de las vías españolas, y redirigir las inversiones en alta velocidad a cercanías y al resto de la red convencional. Además, aseguran que impulsarán una financiación estatal del transporte público que permita mejorar la oferta multiplicando las frecuencias y la disponibilidad de servicios, especialmente en los desplazamientos no radiales y en el mundo rural, convirtiendo el transporte público, aseguran en sumar, en una alternativa con la misma disponibilidad y calidad del coche, garantizando unas tarifas asequibles y adaptadas a la renta, priorizando incrementar el uso y aprovechamiento en especial de la red ferroviaria de media y larga distancia, garantizando prorrogar las bonificaciones de los abonos de transporte para aquellos trayectos en los que se haya tenido un impacto positivo en el uso del servicio. También SUMAR destaca que apostarán por un sistema de transporte de mercancías sostenible, obligando a utilizar centrales únicas de rotura de carga y distribución de última milla, con un desarrollo y estabilización de corredores ferroviarios funcionales y bien conectados con los puertos y los centros logísticos, reduciendo drásticamente los cánones de circulación en líneas ferroviarias convencionales para el transporte de mercancías, impulsando así la descarbonización de las flotas y la ampliación de la red de ferrocarril de mercancías para que en el 2040 aseguran el 80% de los traslados de mercancías se realicen a través de este medio, un objetivo sumamente ambicioso pero también complejo de alcanzar, todo se ha dicho. Un detalle clave en el programa de SUMAR es que buscan redirigir las inversiones ferroviarias de alta velocidad a cercanías, así como las líneas de ferrocarril convencional para al menos triplicar, eso aseguran, la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años con el objetivo de solucionar los problemas actuales de la infraestructura, ampliar las redes existentes y garantizar la financiación para mejorar las frecuencias y la calidad de los servicios. Un párrafo algo ambiguo, ya que no queda claro si seguirán adelante con los proyectos actuales de alta velocidad o los pendientes pero en estudio o esos fondos irán a otras redes. Otro detalle que destacan en SUMAR es reducir las tarifas de los billetes de AVE y larga distancia para mejorar la conectividad territorial y potenciar el tren frente al avión. También adaptarán la normativa, estaciones y los trenes con el objetivo de impulsar la intermodalidad con los medios de transporte sostenibles, es decir, a pie, bicicleta y en transporte público urbano e interurbano. También quieren impulsar la intermodalidad en todo el estado con el ferrocarril como eje vertebrador, promoviendo los trenes nocturnos y fomentando la conectividad transfronteriza de la red española con el resto de Europa. Además, tienen como objetivo formalizar con Renfe en el próximo contrato que se incluyan todos los servicios prestados sobre relaciones ferroviarias declaradas obligación de servicio público que afecten a los territorios con despoblación. Un programa nacional con más propuestas en diferentes ciudades y autonomías que parece querer dar más protagonismo al tren, aunque quizá demasiado general y con pocas conquecciones. Por último, Vox es con diferencia el partido que menos texto le ha dedicado al tren, siendo todo muy general y pasando muy por encima de cualquier propuesta concreta. Así, el partido de Santiago Abascal reza literalmente en su programa, abro comillas, reforzaremos la red de ferrocarriles con especial énfasis en la alta velocidad para conectar todo el territorio nacional, asegurando la cohesión social y territorial. Mejoraremos la red ferroviaria para conectar todas las regiones de España y facilitar las exportaciones al resto de Europa. Impulso de la red de cercanías para enlazar todas las provincias de forma eficaz. Cierro comillas. Más allá de las propuestas de unos u otros, uno de los principales detalles que habrá que hacer frente en la próxima legislatura serán las políticas europeas, muy inversionistas tras el COVID, pero donde suenan tambores de cambio a una política más austera y en donde quizá no peligren los proyectos ahora en marcha pero que puedan frenar futuras inversiones. Tampoco podemos dejar atrás el siempre delicado estado de la economía mundial, llena de incertidumbre que si se tuerce puede hacer variar muchas políticas ahora en marcha o en planes. Por último, desde Viajando Contigo lamentamos la escasa, por no decir nula presencia, que ha tenido el tren y en general las infraestructuras en la campaña electoral, desaparecida de los debates o entrevistas y solo en casos muy puntuales mencionadas muy por encima. Confiamos en que esto no suceda en próximas campañas y quizá, ojalá, dentro de cuatro años podamos ponerle remedio desde el propio canal. Eso ya lo veremos. Ahora solo toca votar y esperar a lo que ocurra tras el 23 de julio y pase lo que pase en el mundo del tren, aquí estaremos para contarlo. Suscríbete al canal y recuerda hasta que el camino más largo se inicia con un primer paso.